Cambiamos de tema y ahora hablamos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte que dio a conocer el programa Talento y Reserva, una búsqueda de niños, niñas y jóvenes que tengan las condiciones para llegar al alto rendimiento deportivo. Les contamos a continuación. Con 29 disciplinas, 23 convencionales y 6 paralímpicas, pequeños y jóvenes de la ciudad pueden inscribirse en www.idrd.gov.co donde lo que buscamos es crear esa reserva deportiva en donde Bogotá siempre tenga como atletas o deportistas que estén generando esa representación en todas las disciplinas deportivas, principalmente aquellas del calendario de Juegos Nacionales y Juegos Paranacionales. La identificación y selección de los futuros talentos del deporte capitalino se hará durante una semana de cada mes entre junio y noviembre. En julio será la semana del 5 al 11, en agosto la del 2 al 8, en septiembre del 6 al 12, en octubre la semana del 4 al 10 y en noviembre del 1 al 7. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de octubre. Los niños, niñas y adolescentes ya se encuentran en un proceso deportivo, de escuela, formación deportiva, de clubes, que lo estén haciendo en la caja de compensación, en el colegio. Entonces lo que buscamos es que los niños se puedan inscribir en uno o máximo dos deportes para presentar los criterios de identificación, búsqueda y selección. Bogotá es la primera ciudad de América Latina que cuenta con un programa completo de captación, formación, talento y apoyo pensando en el futuro y el recambio del deporte bogotano.